¿Qué significa el mensaje de la población? ¿Qué significa esto? Que realmente el gobierno dominicano, el sistema judicial dominicano no quiere enfrentar la corrupción. El dinero que se llevó la corrupción, digamos con los gobernantes pasados, se quiere buscar explotando a la población. Hasta el momento no se ha apresado ninguna persona del PRM porque esta es la primera gestión del PRM. El PLD tiene casi 16 años gobernando de manera ininterrumpida. Y es obvio que la persona que estaba cometiendo corrupción sea el PLD. Siempre y cuando a un imputado se le asegure el ejercicio de su derecho de defensa, pues él está respetando sus derechos fundamentales. El derecho a tener un abogado, el derecho a ser escuchado, el derecho a que cualquier decisión en relación con su caso sea tomada por la jurisdicción, es decir, por un juez. Eso significa que se le están respetando los derechos fundamentales. Y los casos que yo he visto inclusive han sido con órdenes de jueces que se han limitado la libertad de cada uno de ellos. De entrada al disceso que se ha tomado precisamente como norte el debido proceso de ley. Reitero lo que en otras ocasiones le he dicho. Entiendo que el Ministerio Público, sobre todo el Ministerio Público, está trabajando anticorrupción. Son gente muy preparada y que no dañarían su proceso por llevar mal el procedimiento. Para NTN, Iliana Durán.